Hola, abuelo y abuela, soy yo, Ricky Becerra, su nieto digital. Ya hemos hablado de YouTube, ¿verdad? Ahí es donde podemos encontrar videos que usted ni se imagina que existen. Sí, hay veces estamos pensando y recordando el ayer y decimos, ay, si pudiéramos ver, aunque sea una escena de esa telenovela que vimos en los años 80 o un video musical de Los Panchos, bueno, pues muchos de esos videos que usted cree haberle perdido el rastro están ahí, en YouTube. Quédate, que te voy a enseñar cómo bajar YouTube a un teléfono inteligente. Quédate aquí, en Mi Abuelo Digital. Bueno, abuelos, como les digo, cada día buscamos entre todas las aplicaciones esta que es el App Store, o sea, el mall, la tienda donde podemos buscar, comprar o adquirir de forma gratuita toda aplicación. Entramos y, como cada día, aquí en la lupita para que le aparezca el buscador. Ahí ponemos YouTube. Se escribe de esta manera que les puse acá. Buscamos entre todas las aplicaciones para cerciorarnos de que sea la original. Aquí está, YouTube. Le damos a descargar. Seguramente les va a pedir una forma de identificarse. Si quieren hacerse miembros, si quieren tener una cuenta en ella, pues sigan todos los pasos y podrán hacerse miembros de ella. Vamos a buscar, porque ya les dije que aquí está absolutamente todo y de todos los países. Vamos a buscar en la lupita y vamos a poner, por ejemplo, Social TV Show. Cuántas llamadas, cuánta gente con muestras de cariño. Mire, aquí entramos en la cuenta de Cano Health, donde van a poder ver todos los programas del Social TV Show, todas las cosas que se hacen especialmente para usted en esta plataforma de Cano Health. Y no olviden darle a donde dice subscribe, suscribirse. Le dan ahí y le dan también a la campanita. Y eso quiere decir que cada vez que se suba un video o se esté transmitiendo un video en vivo en uno de los canales a los que se ha suscrito, pues le mandará una notificación avisándole. Y entonces, ahora a buscar todos esos videos que pensábamos que no existían en YouTube. Ahí está todo, recuerden. Además les digo que si tienen un televisor inteligente, también esa aplicación la pueden encontrar de forma gratuita y así podrán ver estos videos no solo en una pantallita, sino a pantalla grande. Yo soy Ricky Becerra y usted, usted cada día es más Abuelo Digital. Nos vemos.